Por un grupo de deportistas de la vida, me refiero a Alejandro Rojo de la Vega, a su hijo Gabriel, Alejandro, Martín, Rafael, que son a quienes conozco desde que éramos muy chavos, y además el abuelo de ellos ya eran entusiastas, muy, muy entusiastas, muy profesionales del deporte, de las artes marciales, del lifestyle, y esa tradición familiar ahora se ha convertido en un sistema de entrenamiento único con la meta de, según tengo entendido, Gabriel, y me gustaría que explicaras, la idea es transmitir salud y bienestar, pero entender el concepto de salud y bienestar. Y hace un momento platicábamos que no basta con hacer 50 días de un ejercicio, 60 días de un ejercicio, de una metodología, porque después viene una segunda etapa que es la de mantenerse, no es solamente bajar 5 o 10 kilos en un par de meses, ponerte supermarcado o superfit en un par de meses, y al rato venir al rebote. Entonces, ustedes han creado el templo que nace cómo, por qué el templo y por qué ahí arriba. Exactamente, muchas gracias por invitarme, contento de estar aquí. Y bueno, como bien mencionas, el templo es un centro de alto rendimiento donde tenemos todas las bases para, si eres una persona sedentaria, poder construir todos estos objetivos para llegar a ser una persona fit, y después, por convicción, volverte un deportista para toda la vida, que es un estilo de vida, y justamente estos nuevos sistemas y moda que está ahorita en México del fitness, de meterte a un programa de 30 días, 50, 60, es complicado justo por los rebotes, entonces hay que verlo como un estilo de vida, es prácticamente algo que se tiene que hacer diario, desde la comida, el descanso, y el deporte, ese entrenamiento invisible, lo que haces cuando nadie te está viendo. A ver, acabas de decir algo muy importante, pensamos que no debe haber descanso cuando eres un buscador o un aspirante a tener un supercuerpo, o mujer o hombre, o tener un, bajar 10 o 20 kilos, o poder correr un triatlón, o poder hacer una rutina de 50 o más días. El descanso es muy importante, ¿cómo procuran ustedes el descanso de aquellas personas a las que están entrenando? Bueno, el descanso es parte importantísima, empezando por el sueño, dormir entre 7 y 8 horas diarias es algo fundamental, y después dependiendo de las etapas de entrenamiento en las que estés, bueno, puedes descansar 2 días, 3 días, o etapas más largas, dependiendo si estás en pre-competencia o post-competencia, si es el caso, como dices, de un triatlón, maratón, etc. Hay que entender que esto es para siempre y no solamente es por verse bien, sino es por sentirse bien, por estar bien desde adentro, y después los resultados físicos vienen de la mano de toda esta forma de vivir. ¿Cuántas horas de entrenamiento practican ustedes y cuál es el objetivo? O sea, hay diferentes niveles, tú dices, yo soy sedentario, pero quiero tener una buena condición física nada más, o quiero bajar, o qué es lo que busca la gente que va al templo? Tenemos muchas opciones, los sedentarios empiezan con un programa de 6 semanas, que es donde te enseñan antes que nada a entrenar, por qué estás entrenando, te dan todas las bases, te enseñan a comer, no solamente es una dieta, te enseñan a comer, por qué sí, por qué no, cuándo me cae bien, cuándo me cae mal, cuándo me puedo dar un lujo, cuándo no, después todas las bases del entrenamiento, y cuando ya te sientes listo, pasas a la parte del templo donde ya es por convicción, sé que lo necesito, sé que me hace bien, es parte de mi vida, y ya es donde puedes escoger si llevas la nutrición con nosotros, o tú ya aprendiste realmente a hacerlo, ya te conoces, y eres capaz de llevar tu vida en ese sentido, pues tú solo. ¿Quién hace el estudio o la evaluación de la nutrición? Tenemos profesionales en todos los sentidos, tenemos nutrólogos, y cuando llegas hay una entrevista, y ahí valoramos cuál es tu mejor opción, y bueno, entrenamos desde sedentarios hasta atletas de alto rendimiento, también tenemos la parte de FIRE, que son las artes marciales mixtas, estamos entrenando a la Federación Mexicana de Muay Thai, que ya se volvió deporte olímpico. ¿Qué es el Muay Thai? No conozco. El Muay Thai es un arte marcial de contacto, se involucran puños, codos, rodillas, patadas, y le dicen el deporte de los ocho contactos. ¿Es como el kickboxing? Es como el kickboxing, viene de Tailandia, y bueno, se volvió deporte olímpico, así que estamos preparando a la Federación, para que lleguen muy bien preparados, entonces es eso, ¿no? Preparamos a gente desde cero, hasta gente ya profesional, tengo a futbolistas también profesionales, entrenándolos físicamente, entonces, pues muy contento. Los otros instructores, o sea, tú no puedes darle capacitación a todos, tú en lo personal, tienes instructores que han sido capacitados, ¿dónde o cuál es el origen de ellos? Tenemos instructores que han sido capacitados por nosotros, y otros que vienen de mucho, mucho estudio, y de muchos otros lugares donde han adquirido este conocimiento del fitness, en Estados Unidos, y es gente muy, muy preparada que tenemos para ayudar a todo tipo de gente, a todos los niveles. ¿La disciplina más difícil que ustedes practican, cuál es? Lo más difícil, te voy a dar un poquito la vuelta con esto, pero es la constancia, lograr que la gente sea constante es la parte más difícil, ¿no? Al final las artes marciales se aprenden, la calistenia se aprende, el entrenamiento funcional. Todo se aprende, y todo, todo junto, como lo hacemos, es algo increíble, es lo más cercano que haya al alto rendimiento, o es alto rendimiento. Entonces, la parte difícil aquí es convencer a la gente, y lo hacemos con el ejemplo, intentamos convencer con el ejemplo, porque estamos ahí toda mi familia, mi mamá se ha dedicado a lo mismo toda la vida, mi papá se ha dedicado a lo mismo. Sí, tu mamá es muy deportista también. Mi mamá tiene 50 años y la ves, y parece que está mejor que muchas niñas de 20. Pues con el ejemplo intentamos transmitir eso. ¿Hacía box o maitai o algo así, no? Mi mamá ha hecho atletismo, gimnasia olímpica, maitai, mi papá es cinta neve en maitai. Así que no se metan con él, ¿eh? No, hay que meterse con él, definitivamente. Entonces, ves eso, a través del ejemplo, convencé a la gente de que es una forma de vivir, es un estilo, no es una moda, no es un movimiento, es algo real, es algo que existe hace muchísimos años, no hemos inventado absolutamente nada. Yo viajo tanto que me costaría mucho trabajo estar en una disciplina de esas, porque no me voy a parar a lo mejor a las 6 de la mañana en el hotel al que llego para estar a las 8 listo y hacer un recorrido de reportajes por los viñedos de Europa. ¿Cómo haces con aquellos empresarios que tienen que trabajar o aquellas mujeres que tienen que atender niños? Yo creo que una persona sedentaria puede empezar desde lo más básico, que es caminar, subir escaleras, comer mejor. Todo empieza, todo empieza por comer mejor. Esa es la primera parte de esta forma de vivir. Y después, bueno, media hora, 45 minutos de ejercicio, se me hace lo mínimo, lo más básico, y de ahí hasta los 90 minutos, que es lo que entrenamos nosotros, y bueno, atletas de alto rendimiento que ya pueden entrenar dos o tres veces al día, sesiones de una hora y media. Eso cuando entrenan un cuate de SOS, un atleta de alto rendimiento, tiene que entrenar entre 4 y 5 horas diarias. ¿Y qué comen? ¿Tú qué comes, por ejemplo? Tú es obvio, estás muy fit, y vi un video tuyo en unos tubos haciendo ejercicio. Eso es calistenia. La calistenia es todo lo que puedes hacer con tu propio peso, puede ser en piso o en tubos, y nosotros hacemos la calistenia, bueno, en las dos. ¿Y qué comes tú, que eres un deportista avanzado, eres un deportista de alto rendimiento tú? ¿Qué comes? Bueno, lo más básico, no le puedo dar un consejo a todo el mundo, porque es algo muy delicado, y hay gente que le cambia unas cosas y a otras no, pero, por ejemplo, la comida chatarra, las grasas, los carbohidratos, el azúcar refinada, carbohidratos simples, perdón, refinados, y sobre todo las horas, a qué hora puedo comer algunas cosas y a qué hora no. Mi dieta es muy sencilla, un buen desayuno en la mañana, a base de proteína, fruta, carbohidratos complejos también. Después tengo colaciones, puede ser algún suplemento alimenticio o alguna verdura. ¿Fibras de estas en polvo tomas? Nada empacado, no como nada empacado, nada que diga light, ni fibras, ni galletas de estas disques saludables, todo eso tiene trigo y tiene cosas que a mí, en lo personal, me caen bastante mal, y a la mayoría de la gente. Los lácteos también, los refrescos, todo lo que está hecho con grasa. Estas galletas de granola y... Teóricamente es bueno y no. Tienen demasiados, demasiadas cosas y azúcar o esplendo, todo este tipo de situaciones que son fatales para el cuerpo. Hay muy pocas galletas o empresas que se dedican a hacer cosas bien, que es raro encontrar en México orgánico, ya sabes, esto que encuentras en mercados muy nuevos que hay aquí. O sea, tú no comes nada dulce. Nada dulce. Ni de sabor dulce. Intento lo menos posible. De repente de miel de agave o de abeja, pero casi todo lo dulce, casi todo es malo. Por ejemplo, ¿qué desayunas, qué comes, qué cenas? Pescado, pollo, carne, todo asado. ¿Cuánta? Más o menos el cálculo es de entre 1.8 y 2.1 gramos de proteína por cada kilo de peso. Entonces yo estoy en 90 kilos, tengo que estar comiendo aproximadamente 170, 180 gramos de proteína al día. Entonces te comerías el equivalente a un kilo de pescado. Más o menos, repartido en todo el día, entre suplementos y la comida. ¿Qué tipo de carne comes? Intento salmón, o sea, proteína me voy al pescado. ¿Salmón que tiene mucho omega 3? Mucho omega 3. Hay gente que no le cae bien, por ejemplo, la grasa vegetal, por eso no podría yo recomendarlo así nada más, ¿no? ¿Cuántos huevos al día comes? El cuerpo no absorbe más de 25 gramos por comida. Entonces de nada sirve meterte 10, 15 huevos porque vas a absorber 25 y lo demás se va. Entonces hay que calcular bien eso, es importante por eso ir con alguien, un especialista. ¿Un nutriólogo? Un nutriólogo.